Nueva edición de Profetube en confinamiento y sinceramente espero veros a todos las caritas, aunque sea a finales de mayo, principios de junio, me da lo mismo para que hagamos, nos echemos unos días en el instituto, nos veamos las caritas, acordado de lo que os dije, a ver si podemos hacer la graduación, en vez de tirar los birretes para arriba, tiramos las mascarillas, en vez de descorchar champán y haciendo con los pilotos de Fórmula 1, pues lo hacemos con gel hidroalcohólico, lo que haga falta, pero que nos veamos las caritas, por lo menos el mes final, lo que haga falta, pero que nos veamos las caritas, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos, que a la parte 3 de la biografía de Hitler barra ascenso del nazismo barra instauración de una dictadura totalitaria. Bien, nos quedamos en el anterior vídeo, en el incendio del Reichstag y como consecuencia del incendio del Reichstag, Hitler gana por una abrumadora mayoría a las elecciones, algunos dicen, es como una elección democrática, hombre, 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 democrática, democrática, lo vamos a poner entre comillas, ¿vale? Pero bueno, y como fruto de eso consigue la ley habilitante que es pleno poder durante 4 años, luego se muere el presidente de la república Hindenburg, se hace presidente de la república también y a partir de entonces a prohibir todos los partidos que no sean el nazi. Pero claro, ahora estamos, hay un problema y el problema es las SA. ¿Qué son las SA? Las milicias armadas del partido, los órganos de seguridad del partido que había hecho este señor, este ex militar, este ex capitán del ejército alemán, Ernest Romm. Ernest Romm es un fiel de Hitler desde los primeros tiempos de la cervecedía de Múnich. En 1934 está al frente de 2 millones de hombres del partido que son entrenados y que la mayoría son ex militares o han tenido nexos con el ejército. Claro, entonces, este señor son 2 millones de tíos los que tiene a su cargo. Es muy útil porque 2 millones de tíos en Alemania, si es preciso, empiezan a palos con la oposición, empiezan a amedrentar a la gente y en los colegios electorales te garantizan una victoria. Pero es que ya tienes el poder. Ya no necesitas 2 millones de matones. No necesitas 2 millones de matones porque cuando tienes el poder y ya has conseguido someter a la policía y al ejército, tienes a los profesionales. No quieres a los aficionados. Y además Ernest Romm es un personaje muy peculiar que es que se ve poco a poco henchido de gloria. Se sabe el jefe de 2 millones de hombres que él cree que van a ser totalmente fieles a su persona y se viene arriba. Se viene arriba y es que sus planes son directamente disolver el ejército y que el nuevo ejército alemán que se forme violando los requisitos y las limitaciones del tratado de Versalles, el nuevo ejército alemán tiene que ser a imagen y semejanza de las SA y bajo su mando. Uy, 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 vamos a ver, no está este señor acumulando demasiado poder. Además, es un señor cuya vida privada causa cierto escándalo en el partido. Cierto escándalo es que es abiertamente homosexual y anda, aparte de ser abiertamente homosexuales, que le gustan bastante los chavalitos. Y entonces, pues, ese personaje que planea tanto poder y que tiene... no es el perfil que requiere ahora el partido nazi una vez que ha llegado al poder va a ser, pues, una amenaza. La amenaza va a ser directamente que Hitler y el partido van a actuar contra él. Pero la cuestión es que más allá de henchirse de gloria, más allá de querer tener un papel predominante en la nueva dictadura que se esté instaurando, ¿es un hombre fiel a Hitler? Lo es. Sinceramente, lo es. No hay ninguna prueba de que no sea fiel a Hitler. Entonces, pues, este señor va a ser el objeto de esto, lo que se va a llamar la noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos no es más que el plan elaborado por Hitler y su círculo para hacer desaparecer a cualquiera que se pueda oponer a la nueva dictadura totalitaria que se está instaurando. En esa dictadura totalitaria, ya veis ahí, la noche que va del 29 de junio al 30 de junio de 1934, se va a actuar en masa contra las SA y contra miembros de la oposición política, contra cualquiera que se pueda oponer a Hitler. ¿Cuáles van a ser los encargados de hacer esa limpia, esa represión? Una sección del partido hasta entonces que no era la importante, que no era la mayoritaria, que son las SS. Las SS, y claro, conforme las SS sean el nuevo pilar del régimen, también lo van a ser los líderes de las SS. ¿Quiénes son los líderes de las SS? Pues el fundador Heinrich Hitler y el jefe de la policía política Reinhard Heydrich. Sobre Reinhard Heydrich, el que ahora, después de terminar el vídeo, investigue un poquito sobre el atentado que sufrió y que acabó con su vida en Praga. Lo digo para que vea un poquitito lo que es un líder nazi y el radicalismo de un líder nazi. Entonces, pues esa noche es directamente acabar con cualquiera que se pueda oponer a Hitler. A ver, son cientos las personas que son asesinadas esa noche. Voy a poner algunos ejemplos importantes. Pues, por ejemplo, mirad, uno que fue presidente del partido nazi entre el 23 y el 25. Es decir, cuando Hitler da el golpe de estado de la cervecería y cuando está en prisión hasta que sale en prisión. Se ve que se la tenía guardada y esa noche, ¡pum! Eliminado. Kur von Schleischer, lo que sea. Militario último canciller. Es el último, digamos, primer ministro de Alemania antes que sea nombrado Hitler. Se la tenía guardada también. A ver, Adalbert Prost, líder de las juventudes católicas. ¿La juventud es católica? ¿Y qué pintan aquí las juventudes católicas? Muy sencillo. En un país donde ya sabéis que Alemania es mitad protestante y mitad católica. Pero el catolicismo está bien instaurado en el centro sur, empezando por Baviera. Entonces, en todas las zonas católicas, las juventudes católicas son donde prácticamente van casi todos los niños alemanes. De católicos, donde van de campamentos, hacen actividades comunes, etcétera, etcétera. Si tú quieres a los niños alemanes coger y lavarles el coco desde chiquititos, tienes que sustituir a las juventudes católicas por las juventudes hitlerianas. Y entonces lo que quieres es acabar con las juventudes católicas, prohibirlas. Evitar que haya otro sitio donde los niños puedan ir a pasar el tiempo, a echarse su ratito y a que les enseñen la palabra de Jesús. Para eso hay que acabar con las juventudes católicas. Instauramos las juventudes hitlerianas. Todos los niños alemanes tienen que ir a las juventudes hitlerianas. Y desde pequeñitos, pues, palabra del Führer. Palabra del Führer. Bien. Otro, por ejemplo, pues aquí tenéis Gustav Richter von Kahr. ¡Eh! Me suena a von Kahr del anterior vídeo. Sí, 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 sí. Ese era el jefe del gobierno regional de Baviera, que acabó con el golpe de estado de Hitler de la cervecería de 1923. Y lo asesina, sí, lo asesina casi una década más tarde. No, casi una década, no, no, más de una década más tarde. Sí, se la tenía guardada, sí. ¿Qué es esta noche? Hay un montón de SEAs, es decir, de los del partido de Hitler, asesinados. Pero también lo hay de políticos de la oposición y de cualquiera que tenga algo de autoridad como para hacerle sombra a Hitler. Aquí, por ejemplo, veis que aquí hay una lista, una lista, una lista, una lista, una lista de personajes asesinados, ¿vale? Por ejemplo, jefe de la policía de Múnich, por ejemplo, se la tenía guardada. Periodista y escritor, esposa del general von Leitcher. Es decir, al general von Leitcher se le mata, a su mujer también. Tenía aquí una larga lista, una larga lista donde lo que más predomina es S.A. S.A., 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 es decir, el órgano de seguridad del partido. Y por aquí había esto, que siempre que lo digo en clase, todo el mundo dice, pobrecillo, no, profe. Pone un tal Wilhelm Smith, crítico de música, y pone asesinado por error. Ya sabéis que a lo mejor confunde el nombre, confunde dónde vive y mata al que no es. Pues fíjate por dónde un crítico de música fue asesinado también. Bueno, pues, ¿qué está consiguiendo Hitler? Instaurar una dictadura totalitaria sin oposición fuera ni dentro del partido. Y claro, nos metemos en el verano de 1934, que está Hitler que lleva apenas, apenas un año desde la ley habilitante y se ha conseguido hacer con todas las riendas del poder en Alemania. Y a partir de entonces es una dictadura totalitaria donde Hitler, sin oposición, va a barrer y a imponer la ideología nazi. Bueno, punto central de la ideología nazi, los judíos. ¿Qué va a pasar ahora con los judíos? Pues poco a poco los judíos van a ver su vida alterada. ¿Cómo su vida alterada? Pues al principio directamente, ¿qué va a ser? Pues los acosos, los insultos, el intentar eliminarlos de la vida pública. Pero poco a poco, poco a poco. Hay gente que en 1933-34 lo vio venir y se pilló ese largo de Alemania. Para alguno, un señor llamado Albert Einstein, ¿no? El que lo vio venir, el que lo vio venir, pues se quitó de en medio. El que no lo vio venir y creyó que esto pasará, que Hitler caerá, estos son cuatro chiflados, pues sufrió lo que sufrió después. Bueno, esto es la noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos es la primera represión en masa contra los judíos. En masa. El régimen ya tiene en mente lo que quiere hacer con los judíos. Lo que pasa es que aún no se ve el régimen lo suficientemente seguro como para iniciar esto. Pero, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, pues mirad, aquí hay un chaval, un chaval que el 7 de noviembre en París, un chavalito, un judío alemán de 17 años que está indignado por una situación particular de su familia, ahora lo vamos a decir, pues directamente va a asesinar a un miembro de la embajada alemana en París. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué qué ha pasado? Pues resulta que su familia ha sido deportada a Polonia. Es decir, su familia, al principio la represión contra los judíos es individual, es poco a poco. Es decir, intenta eliminarlo de la vía pública, hace algunas deportaciones, negar ciudadanías y demás. Y entonces al padre de este chaval, a la familia, se le había deportado a Polonia. Y entonces él decide tomarse la justicia por su mano y en París mata a un miembro de la embajada alemana. Cuando reciben las noticias del régimen nazi de que un miembro de la embajada en París, un miembro de tercer rango de la embajada de París, ha sido asesinado por un judío alemán, ven el cielo abierto para iniciar su persecución. Ven el cielo abierto. Y entonces, pues, deciden que es el momento de empezar la persecución abierta contra los judíos alemanes mediante una demostración de fuerza. ¿Quién diseña esa demostración de fuerza? El ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, y el jefe de la gestapo, Reinhard Heydrich. Y lo que hacen es ordenar a las milicias del partido y a los simpatizantes del partido ir por las calles de toda, sobre todo de toda Alemania, pero centrándonos en el bastión del partido que es Múnich. En toda Alemania se producen desordenes, pero es Múnich en particular, aquello es un progromo en todas reglas, ¿vale? Y entonces lo que tienen que ir por las calles es destrozando casas judías y negocios. Claro, y estoy diciendo, profe, espérate, que las milicias del partido, que las SS y todo esto pueden ir por las calles pegando y rompiendo negocios, incendiando, sí. Y, por ejemplo, ¿y la policía, profe? No, la policía lo que se le ordena es que se mantenga al margen, que los deje, que los deje, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las imágenes que tenemos de ese día? Pues las imágenes que tenemos de ese día son sinagogas ardiendo y, pues, escaparates con, ya veis, lo que se hace muy común en las películas, ¿eh? Marcándolos, marcándolos para que todo el mundo sepa quién es judío como un insulto y para aislarlo. Y se le llama la noche de los cristales rotos por la cantidad de negocios de judíos rotos y quedaron todos los cristales esparcidos por el suelo, ¿vale? Bueno, pues esta es la noche de los cristales rotos. ¿Que cómo termina eso? Es la primera vez que los judíos se hace un castigo colectivo grande contra los judíos. Hasta entonces habían sido medidas individuales tendentes a eliminarlos de la vida pública, a intentar deportar a algunos cuyos que no tengan raíces en Alemania, poco a poco. Pero esto es la primera vez que miles de judíos son enviados a campos de concentración. Vamos un poquito con las cifras, ¿vale? Mira, aquí tenemos algunas de las cifras. Estas cifras son reportadas por el mismo régimen nazi. Es decir, Reinhard Heydrich le pidieron que hiciera una valoración de la situación. El mismo lo valora así. 815 tiendas destrozadas, 171 casas a las que se le prende fuego o destrozadas, 119 sinagogas incendiadas y otras 76 completamente destruidas, 20.000 judíos arrestados, de los cuales, además de 91 muertos o muy gravemente heridos, 36. Este es el mismo, la misma valoración que hace el régimen nazi. Pero los C van agloriándose. Pero, claro, y ahora el problema es el siguiente. En un país civilizado, por ejemplo, si uno va y saquea el negocio de alguien, o si uno rompe el negocio de alguien y esa persona tiene un seguro contratado, pues bueno, me han saquea el negocio, me han roto la tienda, pero como tengo un seguro contratado, voy y doy el parte al seguro y el seguro me indemniza, ¿verdad? Bien. Vamos a ver lo que pasó. Lo que pasó es esto. Luego en la página lo podéis leer con atención. Son tantos los daños ocasionados que las agencias de seguro dicen, como tengamos que pagar los seguros a todos estos, directamente vamos a la bancarrota. Y entonces acuden a Hermann Gering, que es el número 2 del régimen nazi, y le dicen, mira, como paguemos todos los seguros, vamos a la bancarrota. Y entonces Hermann Gering llega a una situación que es, no te preocupes, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es que, vamos a decirlo así, aunque no sea fiel reflejo de la realidad, pero para esto, para hacer un ejemplo. No te preocupes, lo que hacemos es que vosotros le dais a las víctimas el seguro, el dinero del seguro, pero ese dinero enseguida lo confiscamos nosotros, y parte del dinero confiscado que vosotros habéis pagado a las víctimas, os lo vamos a devolver a vosotros para que podáis seguir funcionando. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito, ¿eh? Bueno, y es decir, se pueden destrozar negocios, se puede asesinar impunemente, se puede prender fuego, se puede hacer todo eso, sí. ¿Y la policía mirando para otro lado? Sí. ¿Nadie fue juzgado por esto? Sí, fueron varios juzgados por esto, por la noche de los cristales rotos. Eh, profe, ¿cómo que fueron juzgados? Sí, por violación. Es decir, llevados por esa furia y por ese sentimiento de superioridad, pues algunos decidieron que a sus víctimas la iban a violar. Y fueron juzgados los violadores. ¿Por qué? Es que, mirad, ¿por qué a los que asesinaron no los juzgaron ni a los violadores? Sí, muy sencillo. En la ideología nazi no puede haber contacto, incluido el sexual, entre nazis y los judíos, entre la gente y los judíos. Entonces, lo que se hace es juzgar a los violadores, expulsarlos del partido nazi por violar esas leyes, se les da a la policía y se les juzga y se les mete en la cárcel a los violadores. ¿Por violar? No, 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 no. ¿Por tener sexo con judíos? No por violar. Es decir, ¿que lo matas? No pasa nada. ¿Que lo hincha a golpes y le dejas de hueso roto? No pasa nada. ¿Le has prendido fuego a la casa? No pasa nada. ¿Le has prendido fuego al negocio? No pasa nada. ¿Lo has enviado a un campo de concentración? No pasa nada. ¿Lo has violado? No, eso ya no puede ser, eso ya no puede ser. Pues con la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos, aquí tenemos ya los puntos esenciales por los que Hitler consigue alzarse al poder, mantenerse en él y hacer una dictadura totalmente absoluta, lo que llamamos una dictadura totalitaria. Es decir, que la vida de todos los alemanes está influenciada por el partido nazi y a las órdenes del partido nazi. La pregunta ahora es, ¿de ahí a una guerra mundial cuánto va? Pues de ahí a una guerra mundial es empezar el rearme y una política exterior mucho más agresiva. Pero bueno, eso ya, siguiente vídeo. Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo que va a ser política exterior de los primeros años del nazismo, las expansionistas, las leyes raciales y el holocausto y campo de concentración y fin, terminamos con el nazismo, ¿vale? Venga, hasta luego y hasta la siguiente.